La energía de la música ¿Cuál es la razón, crees poder convencerme Por tu decisión, de querer renunciar Al amor que yo, día con día te entrego Por ser la mujer, te pido lo que dices Quisiera gritar, para hallar respuesta ¿Qué quieres buscar, teniendo tan cerca La felicidad, que los dos buscamos Yo soy tan feliz, esa es la verdad Porque me haces daño Baila mi cumbia Baila mi cumbia Al amor que yo, día con día te entrego Por ser la mujer, te pido lo que dices Quisiera gritar, para hallar respuesta ¿Qué quieres buscar, teniendo tan cerca La felicidad, que los dos buscamos Yo soy tan feliz, esa es la verdad Porque me haces daño Yo soy tan feliz, esa es la verdad Y yo soy tan feliz, esa es la verdad Amén.